El estado agudizó la vigilancia en parques recreativos como el lago Azteca para poner freno a los todoterreno. Desde el pasado lunes 27 de julio, paseantes llevaron sus vehículos 4x4 detrás de la cortina rompepicos, aprovechando terrenos pantanosos generados por la poca acumulación de agua que tuvo el espacio tras las lluvias de la tormenta tropical Jana. En consecuencia, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado y Fuerza Civil realizan operativos de vigilancia en el sector. Los paseantes que llegaron este domingo a la cortina rompepicos fueron exhortados por la autoridad a que se retiraran del parque. Recientemente se observaron paseantes en sus vehículos que realizaban giros en el terreno fangoso, mientras otros observaban y escuchaban música a todo volumen sin respetar la sana distancia.